Si ustedes tienen más de 50 años y están casados, ¿igual el divorcio se te ha pasado por la cabeza? Bueno, pues sepan que hay quien lo ha llevado a cabo. El divorcio gris, que así llaman a divorciarse a partir de los 50 años, ha aumentado de forma exponencial en las últimas tres décadas. Tú no tienes 50 años, ¿no? Menos. 37, 38. Ahora le damos. Arrasa el divorcio gris en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los divorcios a partir de los 50 han crecido en Madrid un 40% en los últimos 30 años. Y así es como, desde hace unos años, se conoce a las separaciones en personas de esta edad. Tras casi toda una vida en pareja, con hipotecas, rutinas, hijos e incluso nietos, cuando se supone que el siguiente objetivo es la estabilidad, se abre la libertad de divorciarse de esa persona que ya no les hace felices. Son muchas las razones para una separación, pero la estadística muestra que ellas buscan deshacerse de obligaciones y ellos, por su parte, buscan nuevas experiencias. Si bien divorciarse antes estaba más estigmatizado, ahora es bastante común y habitual. Además, la independencia económica de los cónyuges ayuda a tomar la iniciativa. Relaciones desgastadas, infidelidades o crecimiento personal son el caldo de cultivo para que los divorcios grises se encuentren a la orden del día. En Madrid, el año pasado hubo un total de 11.142 divorcios y septiembre es el mes más candente para tomar la decisión, tras compartir todo un verano, las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso, madrileños, madrileñas, no deseamos fomentar los divorcios, pero sí mostrar que nunca es tarde para buscar y encontrar la felicidad. Y la próxima en divorciarse es nuestra compañera y amiga, Isabel Rávago. O cómo estás esta noche. De hecho, quiero hacer un comunicado. No, pero no llega... Que no llega a 50. A ver, que ya se divorcie es imposible y yo dejaría de creer en el amor. Yo soy de 74, yo este año he cumplido 50. Lo cual quiere decir que yo rompo la estadística porque no tengo ninguna intención de divorciar a los 100. A ver, pero hay tres razones por las que pasa, que es muy curioso. Primero, hay un pico de infidelidades en esa época. Está la segunda revolución sexual de la mujer. El 60% de las españolas fingen el orgasmo con su marido, que son datos de Asimadis o la aplicación... Pero la edad de verdad ya estamos... Y entonces tú reivindicas y dices, yo a partir de ahora voy a vivir. Ya los niños están criados. Ya muchas veces tiene el síndrome del nido vacío cuando los niños se van. Tu misión ya se ha cumplido como familia y quieres vivir que la vida son dos días. Es decir, has vivido una mentira de matrimonio. Te has agarrado a todo lo que has podido. A hijos, a hogar, a hipoteca y a todo para aguantar. Pero a ver, vamos con datos y con rigor y con información. María, esto del divorcio gris. Yo traigo los datos porque me lo he estudiado. Eso es lo que creo. Bien estudiadito. Pero quería apuntar que quizás lo que dice Lara, igual tiene que ver la jubilación. Eso de volver a reencontrarse con tu pareja después de ejercer de mamá y papá. Pero no se jubila 65 para arriba. 50-60, el divorcio gris que va de los 50 para arriba. Pues ahí esos 60-70 años. Bueno, ¿qué os cuento? A ver. Precisamente este grupo, el divorcio gris, es el segundo que más se divorcia entre todos los españoles. Es decir, primero estarían los de 40 a 50 años y después los que están entre 50 y 59. Cuidado, pero es que además los mayores de 70 se divorcian más. ¿Ah, sí? Se divorcian el doble que en 2013. Cuidado, ¿eh? A ver a quién es. Esa es la tuya, Aurelio. No, no, no. Y la mía es la tuya para todos los 70 años. Porque hay otra, en la mayoría de los casos, que hay, normalmente se divorcian por infidelidades. Y muchas veces el hombre está con una mujer mucho más jovencita. Por ejemplo, hemos visto el caso de Enrique Ponce con Ana Sori. Esto es muy habitual. A partir de cierta edad, tú te quieres sentir más joven como hombre, te divorcias. Y las mujeres también. Las mujeres también. Porque hay muchas mujeres que dejan a su pareja de toda la vida, pero un jovencito porque le alegra la vida. Sí, eso son las mujeres Puma. Se llaman las mujeres Puma. A las mujeres Puma, ya tenemos otra etiqueta más. Pero no es tan frecuente, solo es más cuidado que yo he corrido delante de un Puma en este programa. Pues ya lo he de su lado. A ver, Aurelio, quiero escucharte. A ver, yo creo que llega un momento en que tú quieres vivir lo que te queda. Y ya has criado a tus hijos, ya has aguantado lo que tenías que aguantar. Yo creo que dormir en habitaciones separadas desde un principio es una cosa sanísima que no se hace y se debería implementar. Y estoy muy de acuerdo que sobre todo los de 70 que dicen, bueno, ya a lo que me queda, quiero salir, quiero estar solo, quiero estar independiente. Le da mucha vida. Sí, pero quiero hacer cosas que a lo mejor no habías hecho con tu pareja y lo quieres hacer solo, lo quieres vivir solo. ¿Sabes quién lo quiere hacer más de la pareja? Las mujeres son las que más toman la iniciativa, en un 60-70% de los casos. Y sobre todo es por eso, porque se aburren. En el caso de los hombres, cuando ellos toman la iniciativa del divorcio, precisamente es por vivir nuevas aventuras. Pero se aburren a nivel sexual, no se sienten deseadas. El término aguantar. Es que en un matrimonio no hay que aguantar nada. Es que en la vida no hay que... No, no, no. ¿Qué narices vas a aguantar? Claro, a veces sí, cuando pasa el tiempo y ya te das cuenta que no. Y muchas veces los hijos te paran. Deja margar y acabar. Tienes el concepto del matrimonio absolutamente equivocado. Porque en el momento que tú tienes que aguantar a tu pareja, o viceversa, es que ese matrimonio ya no es válido. Coge tu maletita, tu bolsito... Ah, claro. Tienes que convivir con los hijos, modificando la rutina, porque el amor se transforma mejor de otra forma. Pero la realidad es que Aurelio Manzano no está casado. Es decir, que él habla de... Mira, he visto tantas mujeres, he visto en los cruceros que he ido, de 60, de 70 años, pasándoselo pipa, buscando, bailando en la discoteca, haciendo cosas que probablemente con su marido nunca las hubiese podido hacer. Con lo cual a mí me parece normal, a mí me parece maravilloso que las mujeres tomen la decisión de separarse si no se sienten felices. Y los ojos que empoderan, los ojos que empoderan. A ver, conclusión, para terminar, divorcio gris. Venga, que está a tope el tema este. ¿Quién se queda con la pasta? Los hombres rehacen antes su vida y nosotras buscamos, oye, pues ahora vamos a esta revolución sexual, a partir de los 50 es la segunda y la mujer, mientras que el hombre no quiere estar... Estoy detectando, compañeros, estoy detectando, estoy oliendo mucha animadversión al hombre en esta mesa y me va a dar la razón Isabel Rávago. Un poquito de animadversión a lo que estáis teniendo. ¿Qué os han hecho los hombres? Sí, Santi, te doy la razón. Pero un momento, perdona, perdona, no es ningún tipo... Perdona, vamos a ver, vamos a ver, Isa, no, pero no, hay estudios científicos, no es animadversión. Que el hombre rehaga, un momento, Isa, que el hombre rehaga antes su vida de pareja no es animadversión. Los hombres sois maravillosos. Y habrá mujeres que lo hacen. Y hay hombres maravillosos y mujeres maravillosas. Y hay hombres maravillosos y mujeres maravillosos.